Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito y bueno sean bienvenidos en esta ocasión a un nuevo video en el cual te voy a mostrar como completar el nuevo desafío de Fortnite y es que en el día de hoy tenemos nuevos desafíos los cuales bueno la verdad es que son bastante sencillitos y bastante divertidos pero bueno antes que todo y antes de que sigamos con este video te quiero recordar no se te olvide suscribirte bueno dejar tu like en este mismo video y compartirlo con todos tus amigos y también recuerda obviamente estar utilizando mi código de creador GKOGT en la tienda de Fortnite si es que vas a comprar el nuevo pase de batalla o cualquier cosmético de la tienda de verdad ayudaría muchísimo al canal como no tiene ni idea todas esas personitas que utilicen mi código de creador y recuerda que si me mandas foto o video te voy a estar agregando dentro de Fortnite primero que nada para poder completar este desafío en el cual nos pediría mismamente destruir inhibidores de señal en una misma partida de Fortnite en total tenemos 3 inhibidores vamos a tener que venir a completar el segundo desafío que también ya se lo subí por el canal así que bueno les recomiendo que vayan y lo vean primero que nada nos vamos a venir justamente hacia esta ubicación que estarás viendo tu por pantalla se nos estaría completando el primer desafío que tendríamos activado y de aquí pasaríamos con el segundo desafío de esta segunda fase en el cual ya nos pediría aquí destruir los inhibidores en esta ocasión aquí justamente atrás de este lugar estaríamos encontrando el primero de estos mismos inhibidores justamente en esta ubicación que te estoy marcando por el mapa de aquí seguiríamos avanzando durante todo el mapa hasta llegar a esta siguiente ubicación en donde encontraríamos el segundo de estos siguientes inhibidores simplemente hay que ir recorriendo el mapa y hay que estarlos picoteando y el tercero lo estaríamos encontrando mismamente en esta ubicación que estarás viendo tu por el mapa bueno vienes, lo picas y ya así estaríamos completando el desafío la verdad es que son desafíos bastante sencillitos así que recuerda dejar tu like, suscribirte y compartir este video con todos tus amigos código JacoboGT para comprar el nuevo pase de batalla y te recuerdo que todos los desafíos los subiré por el canal adiós, adiós amigos adiós adiós